Plataforma Multimedia Creativa. Vorterix Bahía 99.1 Bueno, seguimos escuchando de fondo en Blackberry al Gato Barbieri, que hoy es un día para homenajearlo, tal vez uno de los más grandes jaceros de la Argentina. Y en la Argentina hay muchos, Maxi, Nacho, Franco, hay muchos bateristas de jazz buenos, pero yo tengo uno preferido, no sé si es porque es amigo mío o qué, pero mi preferido se llama Ezequiel Chinopiaza y lo tenemos del otro lado de la línea. Hola, Chino. ¿Cómo andas, Pablo? Gracias por tu palabra. ¿Cómo andamos? Muy bien, bien, todo bien, todo perfecto. ¿Todo en orden? Sí, todo muy bien. Chino, por varias cosas decidí llamarte y una es que has formado un sexteto y que en la primera ocasión que tocaron dijiste, bueno, va a ser una juntada y una presentación, pero ya tenemos una segunda y por los nombres que elegiste para que tocaran contigo, pareciera que si se instalan van a dar que hablar. Sí, 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 sería buenísimo. Sí, la idea era hacer un solo show y el de Telonius me ofreció hacer un segundo show, cosa que acepté porque Telonius es uno de los lugares que más me gusta para tocar en la escena de Buenos Aires. Así que, bueno, nada, Juan Cruz en esta oportunidad no podía y Gustavo Mucho tampoco, porque estaba con el Jalandrún y, bueno, llamé a dos capos como Carlos Michelini y Sergio Wagner para ocupar sus lugares. Así que, nada, súper contento. Acaba de salir un video promocional que se filmó el día del show, del show pasado ahí en Telonius con el grupo. Así que lo pueden ver ahí en mi Facebook, es aquí el Chinopiazza, que es un pupurrí, digamos, un extracto de los temas que se tocaron ahí en Telonius. Así que, nada, muy contento, está buenísimo. El grupo lo termina en Ricardo Cavalli en saxo, con quien conversamos la semana pasada. Ah, mira, claro, tú vas a estar en Bahía. Álvaro Torres en piano, Pablo Mota en contrabajo, y vos en batería. ¿Cuál es el repertorio, Chino? Mira, vamos a hacer un tema de Cirilo Fernández, que obviamente lo conocen, es el pianista de la Body Big Band, sí, claro. la doctora Phonic. Vamos a hacer... ¿Qué tema? Vamos a hacer Of Telonius, que es una composición que él hizo para un grupo que tocaba en un momento, yo estaba en batería también, Mariano Cibor era un cuarteto, arreglado por Daniel Camelo, que es el director de la Big Band, de la Body Big Band. Después vamos a tocar un par de estándares, vamos a tocar dos temas de Ricardo Cavalli, uno se llama Mamina, que es en honor a la abuela de la esposa, que acaba de fallecer, que tenía como 95 años, y otro que vamos a tocar en dúo con él, saxo y batería. Ah, mirá. Sí, Solar, de Max Davis, que vamos a tocar en trío, con Álvaro y Pablo, con Álvaro Torres y Pablo Mota, y bueno, creo que eso sería algún que otro estándar más. Ah, y vamos a tocar Malón, de Juan Cruz. Temón. Que es un Temaz. Que lo hacen con la Big. Que lo hacemos con la Big Band. Claro. Y él ya obviamente lo hacía con el Quinteto Urbano, ¿viste? Claro. Y yo era chico y lo iba a ver a él, y tocando ese tema me volvía loco, y es genial ahora poder tocar su tema en la Big Band, compartiendo escenario con él, está buenísimo. Chino, ¿cómo vivís esta experiencia de formar tu sexteto? Mirá, a media emoción la vivo en realidad. Te digo media emoción porque no son composiciones propias. Pero todo sirve para algo, ¿no? O sea, esto me motivó a empezar ya a tomar clases, o sea, no es que estoy en cero, pero tomar clases de piano y de armonía, que ahora empiezo el sábado. Me compré un... ¿Cómo es? Un teclado MIDI. Ah, mirá. Como para empezar a componer y hacer mis canciones y mis cosas, porque era una pregunta que me hacían todo el tiempo, ¿son tus canciones? ¿son tus canciones? ¿son tus canciones? Y me da vergüenza decirles que no. Así que, nada, esto me movilizó para poder empezar a componer mi música, y así que, bueno, seguramente seguirá ya más adelante, pero con composiciones propias. Entonces, la emoción va a ser completa. Claro. Porque está bueno cuando la música es propia, ¿no? Y no es de otra cosa que no está mal, está buenísimo que pase esto igual. Poder armar un grupo, llevarlo adelante, organizarlo, es muy estresante y difícil, pero se puede hacer. pero para la próxima ya sería con composiciones más propias. De hecho, ya estoy empezando a componer con un bajista de La Plata que se llama Beluca, y bueno, y bueno, estamos componiendo unas claves rítmicas que salieron de mi libro que está por salir ahora. Sí. Este, este, a por salir mi libro de batería. Así que, de ahí sacamos un par de rítmicas para componer, y va el trío, lo va a componer Esteban Zygman también. Así que va a ser un trío que va a salir a la luz muy pronto, y va a estar buenísimo, en música experimental. Muy, muy bueno eso. Va a estar. Chino, Maxi, te saluda. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo andas, Maxi? ¿Bien? Bien, todo bien. Recién subimos ahí a la página de Facebook de Blackbird, un tema del sexteto. Qué bueno. Me gustaría que nos cuentes, que nos recomiendes un poquito, músicos argentinos de jazz que podamos rastrear desde Bahía Blanca, digamos. Por un lado, te podría preguntar, si hay mucha gente de Bahía que viaja con frecuencia a Buenos Aires, ¿qué lugares recomendás para ir a escuchar buena música, música como jazz? Recién mencionabas a Telonius, alguno más. Totalmente. Y también, músicos argentinos de jazz que podamos buscar en YouTube, o en el soporte que sea, para poder prestarles un poco más de atención. Totalmente. Bueno, mira, como músicos hay un montón, seguro muchos de los que voy a nombrar los van a conocer. Te puedo pasar una lista, no sé, de Carlos Michelini, Ramiro Flores, Ramiro Flores con el Jardín de Ordón, que están tocando Pablo González y Tommy Zayna, dos baterías, que está buenísimo. Obviamente, Carlos Michelini, que siempre está haciendo cosas. A ver, hay un baterista muy bueno, que es un baterista muy joven, realmente que está haciendo una música increíble, se llama Fermín Merlo, que es el hijo de Hernán Merlo. Bueno, obviamente, después están los conocidos, Ernesto Jodos, Rodrigo Domínguez, Luis Nach, Juan Pijuárez, bueno, hay un montón de músicos de jazz. Bueno, tendría que pensar y hacer una lista, y no quisiera que nadie se enoje por no nombrarlos. Pero bueno, la lista sería extensa. Y los lugares a tocar, la verdad que no hay muchos, pero ahora hay nuevos lugares que están muy bien, y el trato al músico es muy importante, como Borges, un lugar que se llama Borges, que abrió hace poco, está muy bueno, están tocando bandas muy copadas, músicos muy talentosos, de jazz y demás. Bueno, obviamente está Boris Club, Telonius, Virazoro, que es un lugar hermoso, muy chiquito, pero muy lindo para tocar jazz, donde siempre se pudiera escuchar jazz. Vicente el Absurdo también, ¿no? Vicente el Absurdo, sí, también es un lugar más chiquitito, ahí en Palermo, lo he tocado poquito, he tocado uno o dos veces. Y bueno, el único lugar que me gustaría no nombrar, y por otro lado, sí quisiera nombrarlo, es Notorious. Era claro que lo ibas a... Obvio, todos coinciden con eso, ¿no? Y lo voy a nombrar, y lo voy a nombrar. O sea, no quiero nombrarlo, pero lo quiero nombrar, no sé si se entiende. ¿Todos han tenido alguna experiencia rara con Notorious? No, no es rara, una experiencia mala, directamente es mala, el trato a los músicos es sumamente malo, lo que pasa es que mantienen un público, este, pseudo-burgués, que va siempre, y alimenta a que a los músicos nos traten mal. Realmente es el único lugar, que no es un lugar, pero nos tratan muy mal los músicos, son dos consumiciones, que son dos vasitos de coca, y me encanta poder decir esto al aire y decírselo a ustedes como para que lo tengan en cuenta y ese tipo de lugares no estén más. Se eviten. Y la verdad que sí, se eviten. Tanto los músicos como la gente no tienen que ir a esos tipos de lugares, porque la trata es tan mala, es tan mala con el músico. Chino, los cutayas están, ¿dónde? Los cutayas no, ellos... Están en Telonios. Esos son de Telonios. Claro. Esos son los genios. Esos del trato que tienen con los músicos. Pero esos son músicos. Sí, sí, claro, son muy amigos. Es diferente. Es diferente. Son músicos y siempre, desde el principio el trato fue... Sí, te preguntaba porque me los ha nombrado mucho Nico, Nico Sorín. Claro. Sí, sí, no, no. Los hermanos cutayas, que son Ezequiel y Lucas, son gente de 10, ¿viste? Chino, un par de palabras sobre el segundo disco de Octafonic, que... Que estoy comiendo... No pude ir a Buenos Aires porque si voy y me meto en MSL Records se va a chumir a ver qué hicieron. Y te merecerías vos escucharlo, la verdad que sos como un padrino para Octafonic. El tío Pablo. Sí, sí, la verdad que sí, la verdad que es así, es así, es así, te queremos como tal. Bien, la verdad que muy bien, un disco que va a dar que hablar, ya lo terminamos de grabar, ahora estamos en el proceso de mezcla. Acabamos también de filmar el videoclip de Mini Buda, así que una producción a todo trapo dirigida por el hermano de Nicolás, Sebastián Sorín, así que eso va a estar buenísimo. ¿Qué fue quien hizo el video de Monster? Eh, no. ¿No? El video de Monster, Edli hizo el video de Plastic. Ah, de Plastic, claro. de Luciano Rosso. Sí. Una genialidad también. Sí, sí, no, pero acá, acá hay mucha energía puesta de parte de todos, de los músicos. Este, fueron dos días intensos de trabajo, pero va a valer la pena. ¿Puede ser que haya banjo y todo? ¿Cómo? ¿Puede ser que haya banjo y todo? Sí, 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 no puedo adelantar mucho, pero sí, 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 hay de eso, hay en el disco, ¿no? sí, sí, por lo pronto te cuento y le adelanto acá a mis compañeros que el jueves 17 no voy a estar en Blackbird porque me voy a La Plata a ver a McCartney. Ah, pa, bien, muy bien. Así que no sé si no me quedaré el fin de semana y de paso me doy una vuelta por allá. Pero estaría buenísimo, ¿sabes qué? Que con gusto te abriríamos las puertas del ensayo y donde sea. Igual no estamos ensayando porque Nico se está yendo de viaje. Claro, se está yendo a producir a Miguel Bosé. A Miguel Bosé, a México, sí. Así que bueno, flor de lagurito. Bueno, Chino, un placer. Entonces la cita es el jueves 14 a las 21.30 en Telonius. Exactamente. Con tu sexteto. hacen por mail que son reservas1984 arroba gmail.com Es importante porque son cupos limitados los que hay en el lugar. Perfecto. Así que bueno, gracias a vos, a toda la gente de Vorterix que siempre me tratan tan bien y con tanto cariño. Así que bueno, nos estaremos viendo muy pronto. Ojalá muy pronto porque tengo ganas de ir a presentar el libro allá a Bahía. Así que seguramente nos vamos a estar viendo pronto. Seguramente vas a estar por acá. Me encantaría. Bueno, Chino, un abrazo grande y gracias por atendernos siempre. No, por favor, un abrazo grande a ustedes y gracias. El señor Echequiel, Chino Piazza. Un abrazo grande. Abrazo. Bueno, un placer, un gusto siempre. Plataforma Multimedia Creativa Vorterix Bahía 99.1